La dirección de tránsito terrestre a la DGC, a la gente de obras públicas y por qué no decirlo, hasta las mismas autoridades de la Policía Nacional. Y es que aquí hay que ponerle freno al tema de las carreras que están echando y que uno las ve en el día a día de las guaguas públicas, óiganme bien, las guaguas públicas en nuestras avenidas, en la 27 de febrero, en la John F. Kennedy, en la avenida Luperón, en los diferentes pueblos donde también hay guaguas públicas. Ustedes ven que por agarrar, por montar un pasajero, estas guaguas andan como hon que lleva el diablo. Por ahí, como acabando, llevándose lo que encuentra por el frente, sin importarle la vida de los pasajeros, ya los que van montados y de los que están a espera, y de los otros vehículos que van también en la misma carretera que como mismo tienen derecho ellos de andar, así mismo tienen los demás, los choferes, de andar también, de transitar en estas avenidas. Las guaguas públicas, señores, en nuestro país, usted se va a ir, por ejemplo, a la avenida Duarte, en la Duarte con París, en la San Martín, en la José Martí, y usted se da cuenta de lo que le estoy hablando. ¿Qué es que estas guaguas? Ustedes las ven todas guayadas, todas desbaratadas. Y esto es increíble, que muchas veces esto sucede a la vista de los miembros de la Dijeset. Que ahí hay una serie de choferes de estas guaguas, que no tienen ni siquiera licencia de conducir, y andan ahí como que nada sucede. Cobradores que pasan a ser choferes sin licencia de conducir, y andan ahí como que nada sucede. Cobradores y personas de estos vehículos, que han aprendido en esas guaguas, que andan por ahí rodando y haciendo de todo, y esto incluso ha causado la muerte a muchas personas. Estas guaguas que andan por ahí como garritos chocones, ustedes las ven todas guayadas, todas peladas, haciendo de todo, llevándose al que encuentran por el frente, sin importar, no respetando los semáforos en rojo, los semáforos en amarillo, no importa. Ellos andan ahí porque en las calles, ellos andan como los dueños de la calle, los dueños del volante. Ya la gente le tiene temor, incluso a las guaguas públicas, cuando tienen que estar en un lado de la calle, cuando tienen que cruzar de una acera a la otra. Y esto debe de cambiar en la República Dominicana. Ojalá que personas como Juan Ubiere, como Antonio Marte, como los transportistas que nosotros tenemos en el país, me imagino que el país está orgulloso de los transportistas que tenemos, ¿verdad? El país debe de estar orgulloso, pienso, de los transportistas que tenemos, señores. Cualquiera se ríe, pero es verdad. ¿Qué esta gente debe de llamarle la atención a estos guagueros que están por ahí llevándose todo lo que encuentran a su paso por el frente? ¿Qué es increíble que los dominicanos, cuando se montan ahí, tienen su vida en un hilito que cuando una persona que no tiene un carro, que no ha podido, que la vida no le ha dado la oportunidad, ¿verdad? Todavía, aunque posteriormente lo tengan, de tener un vehículo y que se montan en una guagua de esta, tienen miedo, tienen temor, sienten su vida, pues, en manos de otros, de un tercero. Y en esto hay que tener mucho cuidado. Y he querido hacer este llamado, tanto el tema de la Policía Nacional como el tema de los guagueros, los choferes de guaguas públicas, para acordarle que es con personas que están trabajando, que es con gente, muchas veces, que en esas guaguas se montan niños, se montan ancianos, mujeres, personas con algún tipo de discapacidad. Y ustedes ven que ellos van haciendo C-SAP, señores, ellos van haciendo C-SAP en las avenidas, como que nada les importa, como que no sucede nada. Y esto es preocupante que, a veces, los mismos miembros de la DGC, pasan las guaguas de la policía, pasan autoridades que tienen la condición de potestad de llamarles hasta la atención, de detenerles, de revisarles, a ver si están bajo los efectos de alguna droga, del alcohol, y no sucede nada. Aquí hay que comenzar, o seguir dando ejemplo de lo que está sucediendo en la República. Y todo esto, señores, no es más. Aquí ustedes saben que aquí, cuando comienza a llover es mucho, cuando comienza a ser sol es mucho, pero cuando comienzan estos casos, también son muchos. Nosotros en el país, ustedes van a ver, y ojalá que no, pero nosotros en el país, ustedes ven ese caso de Rochi, ustedes van a ver, mira, ya está el caso de ese actor, pero después ahora van a seguir otros casos, ya están mencionando un caso también de otro, de otro artista, dos urbanos, ¿verdad? Dos urbanos. Dos urbanos, ustedes saben por qué, porque cuando aquí la cosa comienza, no se paran, si uno no la para a tiempo, si uno no la detiene a tiempo. ayer hubo un caso, si uno no la detiene a tiempo. ¿Cómo lo interrumpo, Berlín? Hubo un caso de que implica a un urbano, a Croc, con la muerte de una menor. De una menor. Supuestamente está bajo arresto. No, no, mira, se desmintió. Ok, pero lo que le estoy diciendo ya, de manera final, señor, es que aquí hay que ponerle atención a las cosas cuando se denuncian, cuando uno le está diciendo. Porque, tanto estos choferes, estos que trabajan prácticamente, cuando uno se monta en una guagua de esas, la vida de las personas están en la mano de ese chofer o de ese conductor. Y cualquiera no quiere salir de su casa, donde su familia, donde tiene su familia allí, y que después, lo que llegue sea simplemente, una mala noticia, o una noticia negativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!